Los comerciantes en el municipio de Ocaña celebran el apoyo que se ha brindado por parte de las autoridades para mitigar los crímenes de secuestro y extorsión que los tenían azotados. Unas consecuencias negativas para lo débil de la economía que se ha tenido en nuestro municipio por las olas, la situación crítica y la ola invernal que ha afectado en el caso del Tarrita que se ha visto mermado la economía en el municipio de Ocaña y todo lo que esté en los locales comerciales que están a la ladera de la carretera hacia Cúcuta. Sin embargo, muchos tuvieron que dejar el municipio por temor a ser víctima más de la delincuencia. No, hay comerciantes que están por fuera, eso sí no le quede la menor duda porque la situación es difícil. A pesar que hay pie de fuerza, pues también no se sienten 100% seguro. Hay varios que están manejando a control remoto, como se dice, en sus negocios y se ven tristes y comunican y manifiestan de que en esta temporadita que es la época de ellos recuperar lo mal del año que ha estado en las ventas, les toca direccionar eso o tener un administrador porque la seguridad no es 100%, no hay una seguridad total. Y eso se manifiesta y ustedes verán las consecuencias que si para enero ya no está el pie de fuerza, puede ser nefasta para los comerciantes que generan la fuente de empleo aquí en Ocaña. Pide que este acompañamiento policial sea de manera permanente y extiende este llamado a los actuales candidatos a la alcaldía de Ocaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!